Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de esto que es Túnel 57, el programa. Una noche más de Túnel 57, la número 1349 en este largo camino que arrancó allá por 1995 y hoy arrancando este mes de octubre, mes aniversario en Túnel 57. En el último programa de este mes, el último miércoles, el 27, estaremos celebrando un nuevo aniversario, el número 26 en este largo camino, como dije recién. Bravo, bravo. Y hoy, esta noche de miércoles, miércoles 6 de octubre, primer miércoles de este mes que arranca con Tuti. Tenemos también entrevista en vivo. La columna de hoy, la de Hernán Contento, por un tema de coordinación con el invitado, se pasó para el tercer miércoles de este mes. Así que hoy no habrá columna, hoy tendremos mucha música y mucha data para compartir, además de la info habitual, las sesiones habituales. Obviamente, el invitado en vivo esta noche, aquí charlando con nosotros en el estudio Túnel 57. Y hoy, además de todas las cosas que hay en el programa, la novedad, la noticia, lo nuevo que lo vamos a comentar en un ratito es que se suma una nueva radio. Gente amiga de la casa de hace muchísimos años, se suma desde un lugar ahí en el gran territorio de esta Argentina. Vamos a hablar en un ratito de ellos. Les vamos a dar la bienvenida, como corresponde, porque estamos saliendo también en vivo, desde hoy, en una nueva radio que nos va a acompañar. Esperemos que nos acompañen un tiempo largo. Que resistan este programa, las cuatro horas que dura este programa, con mucho contenido musical, mucha data. Y además, bueno, de paso, les contamos a los nuevos que se suman hoy a través de esta nueva radio. Que este programa, además de escucharse por la radio, obviamente, se puede ver en nuestro canal de Twitch. Vos podés ver, bueno, me vas a ver a mí haciendo la conducción, vas a ver a los invitados, vas a ver a los columnistas. En nuestro sistema de cámaras web HD que tenemos montadito aquí en la radio. Para que, nada, darle ese toque de lo que es lo moderno, lo que está de moda hoy, la radio visual. Bueno, también estamos metidos ahí, así que si tenés ganas también y te animás, entras a twitch.tv.tunnel57radio y ahí también los podés ver. Y de paso, podés ver lo que es el mundo Twitch, que en realidad es como una plataforma para los más jóvenes, no gente como uno. Pero se está metiendo desde a poco el mundo de la radio en Twitch. Se está abriendo, ¿no? Twitch a estos parámetros radiales, como quien dice. Así que hay mucha radio también, podés dar vueltas por Twitch y ver alguna que otra radio por Twitch. Tenemos el chat de la radio ahí en Twitch. Puedes escribir también. Igual, tenés nuestro WhatsApp, como lo ves aquí arriba, 11 319 57 57 0. Ahí nos podés dejar tu mensaje, tu audio, tu mensaje grabado. Y te escuchamos al aire, tu texto lo leemos. Y si no, una foto, por ejemplo, de cómo estás escuchando este programa o a través de qué dispositivo o con qué acompañás la noche. Si estás cenando, bueno, qué estás comiendo, qué estás tomando, un mate, algo. Mándanos la foto y nosotros la comentamos y la subimos a nuestras redes sociales. 11 319 57 57 0. Mucho contenido, ¿eh? La gente que nos escucha, obviamente, como está acostumbrada ya hace casi 26 años, sabe de los estrenos semanales, la buena música, las cosas que tenemos cada semana para presentar. En este caso, ahora con esto de la radio visual, también los estrenos, además de escucharse en la radio, se ven con su respectivo clip, su videoclip estreno también en nuestro canal de Twitch. Hoy, el disco en el túnel del tiempo, la primera sección de cada noche, le comento a los que se suman hoy por primera vez. Entonces, el programa tiene un comienzo habitual que es una sección llamada El disco en el túnel del tiempo. Traemos un disco de hace algunos años y mientras lo vamos recorriendo track por track, tal cual fue editado originalmente, vamos comentando, ¿no? Sobre el artista, el disco en cuestión, picando el disco, ¿no? Como quien dice, pasándolo un poquito cada cosa mientras voy comentando arriba esta data. Y sobre el final del segmento va un tema completo de este disco. Hoy, bueno, siempre son discos de hace 10, 20, discos de hace 30 años, de hace 40, depende de lo que se nos ocurra ese día, esa semana en la selección musical. Hoy es un disco relativamente nuevo, tiene apenas dos años de historia, editado en 2019. Es el decimocuarto disco editado como solista de Sting, obviamente Sting, el líder de The Police. Pero hoy lo elegimos ese disco porque, además de recorrer toda la historia un poco de Sting y un poco de The Police en un disco de Sting, ¿no? Valga decirlo. Sting ayorna o trae o reversiona a estos días su repertorio, ¿no? Es como un grandes éxitos de Sting y The Police, pero grabado de nuevo. Pero solo por Sting, no por The Police, digo, no por Andy Summers y Stuart Copeland. Y viene hoy bien porque es un disco que no, yo no lo tengo muy escuchado, o sea, como que no fue muy difundido. Como pasó inadvertido ese disco, creo yo, salvo un corte que sonó porque era como más modernoso, más con unos arreglos más allornados a la actualidad. Pero, bueno, me pareció peor atraerlo porque es un lindo disco, es una especie de un grandes éxitos de Sting, pero, bueno, con su banda actual, digamos. Y además porque en el resto del programa, en algún momento de la noche, vamos a hablar del nuevo disco de Sting. O sea, vamos a hablar de lo viejo de Sting en el comienzo, por decirlo así. Y durante la noche de hoy, vamos a tener lo nuevo de Sting, canción nueva de un disco que se viene increíble por lo visto. Y además tenemos el videoclip para estrenar hoy. Así que hoy, lo viejo de Sting, lo habitual de Sting, lo clásico de Sting y The Police, más lo nuevo de Sting en estreno exclusivo esta noche en Túnel 57 y muchas otras cosas más. Pero, bueno, comenzamos con los saludos correspondientes y en un ratito hago la presentación y le doy la bienvenida a esta nueva radio que se suma hoy a Túnel 57, el programa. En primer lugar, obvio, saludamos a Patry Millán, que nos escucha con la aplicación TuneIn desde la zona de Morón, si no me equivoco, porque va y viene. Tiene varios lugares de residencia, ella va y viene de Morón a Palermo y así va dando vueltas por el mundo y los shoppings, ¿no? Obviamente, Patry Millán, responsable de 22 Yardas Rugby, programón de rugby que va los lunes a las 10 de la noche aquí, obviamente, en Túnel 57 Radio. Desde los estudios ya, volviendo a la presencialidad, poco a poco, empezando a traer a los invitados también en 22 Yardas en vivo en el estudio y rearmando un poco la estructura, lo que es los enfoques, la cámara, la diagramación de lo que es el programa para adaptarnos a, bueno, el reingreso al estudio y encima con más gente, con un nuevo columnista, un nuevo co-conductor. Así que son ahora cuatro en la mesa del estudio de 22 Yardas y cada lunes un programón de aquellos. Así que no te pierdas, cada lunes, 22 Yardas Rugby con Patry Millán y su equipo de secuaces, digamos periodistas secuaces, haciendo un programón de rugby aquí en la radio. Antes de finalizar este segmento con el anuncio de la nueva radio que nos acompaña, vamos a saludar a nuestros amigos habituales de Túnel 57 Radio, al amigo Cristian Cetrari, que hace el duplex en vivo a través de artemaxradio.com.ar, su radio, todas las radios en una y esta es una de las radios que pasa por artemaxradio.com.ar. Un gran abrazo a Cristian Cetrari, viejo conocido de esta casa, un gran periodista. Así que le mandamos también un abrazo y su agradecimiento, y nuestro agradecimiento, digo, ¿no? Mirá si él nos va a agradecer. Nosotros le agradecemos a él que nos pase este programa. Saludamos al amigo Javier Pereira, que nos acompaña también desde su página de twitch.tv barra de Música Ligera. Y ahí también los sábados a las 3 de la tarde en su página de Twitch puedes escuchar su programa, obviamente llamado de Música Ligera. También tenemos nuestra cadena de repetidoras, como nos gusta decirle aquí en la radio, los domingos a las 4 de la tarde, 16 horas, en FM Renacer, en La Capuera, Maldonado, Uruguay, Elena Correa y Nicolás Fernández ponen al aire este programa completito, desde que comienza, grabadito, completo de punta a punta a las 4 horas, y sale ahí por fmrenacer.esenvivo.com en La Capuera, Maldonado, Uruguay. En segundo lugar, los domingos también, a las 20 horas, en Uruguay también, Barracuda FM en el balneario La Floresta, en Canelones, el amigo Pablo Ferrando pone al aire este programa. Los domingos también, pero a las 22 horas, en la costa atlántica argentina, el amigo también Pablo, pero Pablo Marano, en este caso, a través de OM Radio, OM Radio, la radio de San Clemente del Tuyo, en el 97.1 del Dial, y también en omradio.com.ar, escuchan este programa. Los lunes, a las 18 horas, en la zona sur, en Quilmes, el amigo Javi pone, en la Don Pedro Rock pone al aire este programa, y a partir de hoy, le damos la bienvenida, con aplausos como corresponde. Lo venimos anunciando ya hace un par de semanas, que a partir de octubre, a partir de octubre, llegó octubre, y estamos saliendo ahora en vivo, en el 93.5 Radio Álvarez, ahí en Álvarez, en Rosario, provincia de Santa Fe, a través de la gestión de un gran amigo de esta casa, conocido, bueno, de hace 26 años, más o menos, el amigo Jorge Omar Rebagliati, y al director de la radio, Víctor Foggi, ponen al aire este programa. Estamos saliendo por primera vez, y esperemos que no sea la última, en el 93.5 Radio Álvarez, en Álvarez, Álvarez, me pasaron data, ¿no? Obviamente, Álvarez es un pueblo, digamos, ubicado a unos 28 kilómetros de Rosario, la radio ya tiene unos cuantos años de vida, fue inaugurada el 1 de julio de 1982, y bueno, y Álvarez, el pueblo, tiene 130 años de historia, se fundó un 7 de julio de 1890, te pasamos toda la data de donde nos están escuchando hoy. Así que a toda la gente de Radio Álvarez, a los que nos están escuchando por Radio Álvarez, le mandamos un gran saludo, le damos la bienvenida, esperemos que aguanten este programa, que soporten estas cuatro horas de Túnel 57 con mucha música. Es un programa con, bueno, diferentes secciones que irán descubriendo esta vez, ahí en Radio Álvarez, por primera vez en el día de hoy, en la noche número 1349 de Túnel 57, con mucha música, mucha data dentro de lo posible, algunos estrenos, algunas críticas y comentarios de discos, de novedades musicales, invitados, obviamente, en vivo, en esta noche de hoy, tenemos a un representante de una banda, que en el día viene el creador, fundador, y guitarrista, y todo, de una banda muy power, que está sacando un tercer EP, una serie de tres que vino sacando en estos meses, viene a hablar de el tercero, y obviamente de la historia de la banda, y también tenemos columnistas, cada uno con su temática específica, que irán acompañándonos cada miércoles del mes, con su bloque específico, con su data especial, y lo que es habitual en cada noche del programa. 11-319-57-570, para todos aquellos que quieran dejar algún mensajito de WhatsApp, lo pueden escribir, nos pueden escribir y lo pueden hacer ahí. A la gente que nos mira por el canal de Twitch, en cuanto a este jueguito de imágenes, con el croma correspondiente, es momento de meternos directamente, ¿no?, en el túnel de hoy. Y bueno, en una especie de resumen, tratamos de meter algunos titulares, como para traer y tirar un adelanto, de lo que va a pasar esta noche en túnel 57, adelantando en 60 segundos, alguna que otra info en cuanto a titulares, y obviamente, la sección se llama, muy originalmente, titulares, 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 en 60 segundos. La banda Kiss prepara una edición especial de su disco Destroyer, que cumple 45 años de historia, y lanza una versión acústica e inédita de su clásico Beth. La banda Afi sorprende con la delicada Cod, meses después de su reciente disco. El legendario David Lee Roth lanza un single y anuncia su retiro, Low Rest Sunset, es el estreno de hoy. Tori Amos libera también el primer adelanto de Ocean to Ocean, el tema Speaking with Trees, es el estreno de la estadounidense. La gran banda Incubus celebra los 20 años de su disco Morning View, con un recital online. Buscando la unión, Sting estrena Rushing Water, flamante, adelanto de The Bridge, su próxima producción. Otro video estreno, La Izquierda de la Noche, Babasónicos vuelve con nuevo single. Y la última de este pequeño bloquecito, Biffy Clearo, una banda escocesa que me encanta, estrena un cortometraje que vamos a ver hoy, con sus recientes singles, y en octubre llega nuevo disco de esta gran banda. El disco en el túnel del tiempo de hoy, decíamos, un disco no tan viejo, editado en 2019, tan solo dos años, para este disco de Sting. Arrancamos así, con un viejo tema ya clásico de Sting, pero versionado en 2019. ¡Gracias! 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 A pesar de que es un disco con temas obviamente muy conocidos de Sting y de Police, versionados, algunos con muy pocos cambios, algunos arreglos diferentes de la versión original, tal vez un poco más cruda, ¿no? Obviamente con la voz, podemos decir de Sting, un poco más, un poco más mayor, por ahí, por así decirlo, pero tiene, ¿no? el tono, la impronta de Sting obviamente, pero muchos consideran este disco como que, nada, había necesidad de hacer este disco, se preguntan, pero ¿por qué no? ¿no? Retomar algunos clásicos de él, que tenía ganas de versionar, son sus temas, ¿eh? ¿por qué no hacer con ellos lo que él quiera, ¿no? Temas, agarró algunos temas de la época de The Police, también, todos de su propia autoría, en forma completa, y los volvió a preparar para este disco, que es interesante, la edición deluxe, en la que trae algunos temas extras, y un tema en vivo, hay una edición super ultra deluxe, no sé si es japonesa o algo, pero obviamente, olvídense de conseguirla aquí, la tenemos por ahí descargada de algún sitio, ya hace algunas semanas de este disco mismo, pero en la versión super ultra deluxe, hemos traído al aire una versión en vivo, cuando hizo la presentación de este mismo disco, que está más que interesante, el tema con el que arranca el disco es Brand New Day, mientras te cuento un poco de, bueno, data de Sting, muchos conocerán, algún joven desprevenido, tal vez no, su nombre original, Gordon Matthew Thomas Sumner, nacido en Walsland, en Tiny Desai del Norte, en Inglaterra, el 2 de octubre de 1951, conocido artísticamente como Sting, músico británico, que se desempeñó inicialmente como bajista, y más tarde como cantante y bajista, del grupo musical, digamos, The Police, formando también su propia banda como solista, tiene más discos como solista que no, que con The Police, The Police con solo 5 discos, marcaron la historia del mundo, en cuanto a música, y a trío, que fue increíble, solo 5 discos, y marcaron a millones y millones de músicos. Como miembro de The Police, y como solista, Sting ha vendido más de 100 millones de discos, recibió 16 premios Grammy por su trabajo, recibiendo el primero por mejor interpretación de rock instrumental, en 1981, y obtuvo una nominación a los premios Oscar por mejor canción. Hablando un poco de la historia, del joven o del pequeño Sting, o del pequeño Gordon, debido a la influencia de su abuela paterna irlandesa, Sting desechó una carrera como deportista, cuando logró el tercer lugar en la competencia, llamada 100 Yard Spirit Sprint National Junior Championship, una carrera de 100 yardas, a la edad de 8 años, Sting mostró después un talento natural para la música, tocando y arreglando sus propias canciones, casi inmediatamente después de haber tomado una vieja guitarra, desechada por su tío, en sus comienzos, solía dar conciertos en el primer lugar donde se le ofrecían, tocó con bandas de jazz locales, como la Phoenix Jazzmen, editó una maqueta, un demo, con 9 temas, con su banda Last Exit, de la cual era cantante y bajista, grabó un LP en el que colabora tocando el bajo con la Newcastle Big Band, una vez tocó vistiendo una camiseta a rayas negras y amarillas, por aquel entonces jugaba en el segundo equipo de fútbol de Newcastle, y su compañero Gordon Salomon le dijo que parecía una abeja, tras lo cual todos empezaron a llamarle Sting, en español a Guijón, de ahí viene su nombre, este apodo que usa como nombre artístico desde entonces, de manera exclusiva, dice, excepto para los documentos oficiales, claro, obvio, en el pasaporte no dice Sting, dice Gordon Matthew Sumner, ¿no? Antes de formar de police, formó parte de un grupo de menor importancia, también llamado Sting, el cual no grabó discos, solo se sabe que tocaron una sola fecha en The Cave Pub, donde realizaron un único recital. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seguramente cada una de las canciones que suenen en esta noche en el disco En el Túnel del Tiempo resonará en tu cabeza, que la conoces obviamente, por ahí le vas a encontrar algún arreglo diferente también como a esta, If You Love Somebody, Set Them Free, que tiene una base como más bolichera, con ese clap fuerte en el bombo y en el tacho que suena increíble. Siguiendo con la historia del joven Sting, en diciembre del 76, Sting, nacido, como te decía, el 2 de octubre del 51, Andy Summers, del 31 de diciembre del 42, y Stuart Copeland, nacido el 16 de julio del 52, formaron en Londres la famosa banda, el trío pop rock llamado The Police. Previamente, el guitarrista Henry Padovani había abandonado el grupo a causa de un conflicto con Andy Summers durante el festival de Montemarsan, se pelearon antes de un concierto por quien debía utilizar el mejor amplificador. Peleas de músicos, ¿no? Obviamente, sucede en todo el tiempo. Así, el cuarteto inicial, como que hubiese sido The Police, quedó configurado como trío, que sería, así como sería conocido, ¿no? El grupo inglés. Junto a The Police, Sting grabó, como te decía al comienzo, cinco discos, pero uno mejor que el otro. Outlandos Damour, del 78, Regata de Blanc, del 79, Zeniata Mondata, del 80, Ghost in the Machine, en el 1981, y Synchronicity, en 1983. Obviamente, gran cantidad de recopilatorios de ese entonces, hasta el día de hoy, siguen apareciendo con alguna que otra rareza o algún que otro remix como bonus track para llamar la atención, ¿no? del seguidor o fanático de la banda. Temas como So Lonely, Can't Stand Losing You, Next To You, Message In A Bottle, Bring On The Night, On Any Other Day, Bet's Too Big Without You, The Do Do Do, Canary In A Coal Mine, Driven To Tears, Spirits In A Material World, Hungry For You, Synchronicity Too, Tea In The Sahara, Every Breath You Take, O Murdered By Numbers, son solo algunos nombres de las cuantiosas canciones de The Police. Otra gran canción de la época de The Police, en la que viene ahora, versionada por Sting y su banda en 2019. Un temazo, otro gran clásico de The Police. Si prestas atención, vas a notar algunas sutiles diferencias a la original. The Police, o Sting Solo. Every Breath You Take, Every Move You Make, Every Bond You Break, Every Step You Take, I'll Be Watching You, Every Single Day, And Every Word You Say, Every Game You Play, Every Night You Stay, I'll Be Watching You. Oh, can't you see, you belong to me, and my blue heart aches, with every step you take, every move you make, and every vow you break, every smile you fake, junto con The Police, tuvo varios discos en las listas de éxito y ganaron seis premios Grammy a comienzo de la década de los 80. El último disco, Synchronicity, junto a The Police, fue publicado en el 83. El grupo volvería a unirse en el 86. Sting pospuso a sus compañeros de grabación de un nuevo disco de The Police. Su intención era grabar reinterpretaciones de los temas clásicos del grupo, pero la iniciativa en ese entonces no terminó cuajando. Por un lado, por lo tensa que era la relación entre Copeland y Sting, y por otro, que Copeland se había roto la clavícula jugando al polo y era incapaz de tocar la batería. Así que solo se hizo una nueva versión de un tema, Don't Stand So Clones To Me, la cual sirvió como sencillo para su LP recopilatorio llamado Every Breath You Take. En el 2007, el grupo volvería a juntarse y en mayo comenzaron una gira por Europa, Norteamérica y Sudamérica. Juntos protagonizaron un documental sobre una de las últimas giras donde quedaba claro el enfrentamiento entre Sting y Stuart Copeland. Sting se ha aventurado de vez en cuando también a actuar en el cine. Tiene una gran cantidad de películas en su haber. Su debut cinematográfico fue en el año 1979 con la película Cuadrofenia, legendaria película. Aparte de su demoníaco personaje en Brimstone and Triangle del 82, uno de sus papeles más famosos fue el de Faith Rauta en la adaptación cinematográfica del clásico Dune, Duna, la película de 1984. También ha tenido apariciones en televisión incluyendo algunas como invitado con su voz en Los Simpsons, también en la serie Ally McBeal y en teatro. La mayor parte de sus apariciones posteriores aparición en créditos de cine o televisión han tenido que ver más que nada con su música. Hablemos un poco del Sting solista en el 85 aparece el primer disco solista de Sting The Dream of the Blue Turtles El Sueño de las Tortugas Azules reunió a un grupo de músicos reconocidos como estrellas de jazz. El disco incluía el single If You Love Somebody Set Them Free que sonó entre los primeros de esta noche en este segmento además de éxitos como Fortress Around Your Heart The Work We Work The Black Steam y Consider Me Gone entre otros en el plazo de un año este disco se convertiría en triple platino millones de ventas también cantó en la introducción y estribillo de una canción de los Dire Straits el legendario Money for Nothing también aparecía ahí y en el 87 viene otro disco Nothing Like The Sand disco que supondría su reencuentro musical con Andy Summers el disco incluía éxitos We'll Be Together Be Still My Beating Heart el gran clásico Englishman in New York un inglés en Nueva York y They Dance Alone canción referida a las madres argentinas y chilenas que perdieron a sus hijos en las dictaduras de cada uno de estos países dedicado a su madre recientemente fallecida y que pronto se convirtió en un disco doble platino siendo reconocido como uno de los discos más importantes del rock and roll de los años 80 poco después en febrero del 88 grabó Nada Como El Sol así en español una selección de cinco temas sacados del disco Nothing Like The Sand pero que el propio Sting cantaría en español y en portugués I called you so many times today I guess it's not true what your girlfriend say You don't ever want to see me again Your brother's gonna kill me and he's six feet ten I guess you call it cowardice I'm not prepared tomorrow like this I can't I can't I can't I can't stand losing I can't I can't I can't stand losing Otro clásico reversionado de The Police, Can't Stand Losing You. A finales de los 80, volviendo con la historia, comenzó a dar apoyo a diferentes movimientos medioambientales y humanitarios, incluyendo, por ejemplo, Amnistía Internacional, junto a su novia de muchos años, Trudy Steyler, y un líder indio, Kayapó, de Brasil, fundó la Rainforest Foundation con el objetivo de ayudar a salvar los bosques. Su apoyo a esta causa sigue vigente en la actualidad. Es que tiene unos arreglos diferentes, ¿no? Su disco del año 1991, el siguiente de Soul Cages, a la memoria de su padre, recientemente fallecido, incluía el éxito All This Time y el tema ganador de un premio Grammy, el tema que da nombre al disco Soul Cages. El disco llegó a ser platino. Al año siguiente se casó con Trudy Steyler y fue nombrado Dr. Oronis Causa por el Departamento de Música de la Universidad de Noctumbia. En 1993 publicaría otro disco más, Ten Summoner's Tale, que fue triple platino en poco más de un año. Y en mayo realizó una remezcla de la canción Demolition Man de The Police para la película del mismo nombre, Demolition Man. También junto a Eric Clapton en el 92 crearían It's Probably Me, Probablemente Sea Yo, canción principal de la banda sonora Arma Mortal 3, ¿no? Que está también incluida en una versión en Ten Summoner's Tale. Junto con Brian Adams y Rod Stewart grabaría otro temón de película, All For Love, Todo Por Amor, de la película Los Tres Mosqueteros en el 93. Esta canción se mantuvo cinco semanas en el número uno en la lista de éxitos norteamericana consiguiendo ser platino. Hasta la fecha es la única canción de Sting de la época posterior a The Police que ha alcanzado el número uno en las listas norteamericanas. En febrero de ese año obtuvo de nuevo dos premios Grammy y estuvo también nominado a otros tres más. La Facultad de Música de Berkeley le nombró Doctor Honoris Causa en mayo. Finalmente, en noviembre, publicaría, estaba súper activo en aquellos años, en una colección de grandes éxitos bajo el nombre de Fields of Gold, The Best of Sting, que alcanzó doble platino en el año 94. Un tema propio, Shape of My Heart, se incluyó en la banda sonora de la película Perfecto Asesino. La Facultad de Música de Berkeley. La Facultad de Música de Berkeley. La Facultad de Música de Berkeley. Músico, obviamente, bajista, cantante, artista, actor de películas Y también escritor, en el año 2003, en octubre de ese año 2003 Publicaría su autobiografía titulada Broken Music Abarca el periodo que va desde su niñez hasta la etapa previa a su éxito con The Police Siguiendo con el repaso de este disco, vamos repasando track por track Que lo vamos a ir escuchando de fondo, mientras te sigo contando un poco la data Otro gran éxito, The Police, versionado una vez más en este disco Shape of My Heart, otro gran clásico de Sting He deals the cards as a meditation Those he plays never suspect He doesn't play for the money he wins He deals the cards to find the answer The sacred geometry of chance The hidden loss of a probable outcome This is one of those songs, ¿no? Que uno se quedaría escuchando las completitas Pero estamos en el segmento, el disco en el túnel del tiempo Tenemos que ir repasando los tracks un poquito así de fondo que suenen Mientras cuento la historia, por ahí dejamos alguno que otro un poquito más Pero al final sí, nos vamos a quedar con una canción, en este caso versionada en 2019 Pero de un clásico de The Police y Sting La discografía de Sting arranca ya en el año 85 con The Dream of the Blue Turtles En el 86, Bring on the Night 87 para Nothing Like the Sun En el 91, The Soul Cages En el 93, Ten Summoner's Tales En el 96, Mercury Falling En el 99 para Brand New Day 2000 llega Dolphins En el 2003, Sacred Love En el 2006, Songs from the Labyrinth En el 2009, If on a Winter's Night En el 2010, Symphonicities En el 2013, The Last Ship En el 2016, 57 and 9 En el 2018, 44, 8, 7, 6 En el 2019 llega este disco, My Songs Y en el 2021, el año pasado Sacó un disco también con algunas versiones de él Pero el disco se llama Duets Duetos Donde obviamente aparecen una gran cantidad de músicos invitados Los sencillos de éxito de Sting De su primer disco solista Son incontables Algunos títulos o nombres de canciones Spread a Little Happiness Del 82 If you love somebody, set them free Russians, Fortress Around Your Heart Love is the Seventh Way Del disco Dream of the Blue Turtles Del 85 Del disco Nothing Like the Sun Los cortes fueron We'll Be Together Be Still My Beauty Heart Englishman in New York Y Fragile Del disco Soul Cages El tema All This Time Fue el gran éxito De Ten Summoner's Tale It's Probably Me If I Ever Lose My Faith On You Seven Days Y Pills of Gold Sacaría después el single Que aparece en la película Demolition Man En el 93 La canción Demolition Man En la banda sonora de los tres moqueteros En el 94 Otro gran éxito All For Love Junto a Brian Adams Y Rod Stewart En el 94 Nuevamente del disco Ten Summoner's Tale Nothing About Me Aparecería en las listas Del disco Recopilatorio The Fields of Gold The Best of Things Aparecerían en las listas británicas When We Dance Y This Cowboy Song Junto a Pato Banton De la banda sonora de Ace Ventura Aparecería una nueva canción Junto al gran Pato Banton Presentando a Sting Haciendo Spirits in the Material World Del disco Mercury Falling Salieron los temas Let Your Soul Be Your Pilot You Still Touch Me Y I Was Brought to My Senses Del disco The Very Best of Sting and The Police Salió la versión remix 97 De Roxanne Del disco Brand New Day El tema Brand New Day Desert Rose Y After the Rain Has Fallen Del disco de Craig David Del disco Slicker Than Your Average La canción Rise and Fall Del disco de Sting Sacred Love Send Your Love Wherever I Say Your Name Junto a Mary J. Blige Stolen Car Junto a Will I Am De los Black Eyed Peas He Never 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 Live I Never Never Live Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Este disco My Songs fue lanzado el 24 de mayo Del año 2019 Contiene 15 canciones Como te mencionaba Reelaborados de una selección de las canciones Más reconocidas de Sting A lo largo de su carrera Difundidas a morir A través de los medios de comunicación social También Sting describió Las nuevas versiones Estas canciones como Reconstruidas Reajustadas Y reformuladas Pero con un enfoque contemporáneo Algunas canciones de este disco Han sido remezcladas Utilizando elementos Algunos elementos de las pistas originales Mientras que otras son Regrabaciones completas De dichas canciones Como decía por ahí en alguna nota Son sus canciones Cuando alguien cuestionaba Este disco Si era necesario Un disco con Sus propias versiones O él mismo Versionándose a sí mismo Son sus canciones Así que Puede hacer con ellas Lo que quiera Decía una nota Bueno Y esa parece ser la idea De Sting Detrás de este disco Una colección 2019 De sus grandes éxitos Por decirlos así 15 de sus canciones Más famosas Y modificarlas Aunque sea un poco Para un público Moderno En realidad Este disco La idea del disco Surge Tras grabar La canción Brand New Day Versionarla nuevamente En la cual volvió a trabajar A fines del 2018 No solo para que tuviera Un nuevo Y brillante arreglo Para un show En las fiestas De fin de año De navidad De aquel año Sino para que La canción Pudiera mezclarse En alguna Lista de reproducción De los que uno Escucha por Spotify Se pueda colar Entre Por ejemplo Canciones de arena grande Decía Sting ¿No? Tan feliz quedó Con estos resultados De esta canción Que dirigió su atención A otras canciones De Sting Y de Police Que seguramente Muchos sabemos Ya de memoria Regrabando Algunas partes Directamente O generalmente Satisfaciendo A su musa Eliminando Los viejos efectos De estudio Usados en su versión Original Cambiando la voz principal O agregando instrumentos Y armonías vocales Junto con muchos Otros cambios Minuciosos Pero perceptibles Aparte de quizás Demolition Man Que ahora está Inundado De unas ondas Hendrixianas De guitarra Ninguna de las canciones Está Como quien dice Al revés O deformada Algunas alteraciones Han habido En las mismas No solo la sensación General No sigue siendo La misma Que la canción Original Quiero decir Sino también Que los arreglos Básicos Han ido Modificándose Algunos arreglos O alteraciones En My Songs Pueden ser Pueden pasar Como desapercibidos Para uno Que no conoce Mucho de la banda O de la historia Pero lejos de eso La mano dura De Sting Es evidente A lo largo De My Songs Cuando vuelve A visitar A The Police Es difícil Ignorar Como las contribuciones De Andy Summers Y Stuart Copeland Están ausentes O en silencio O muteadas Al igual que Es imposible No darse cuenta De que las nuevas voces Suenan No sé si descuidadas O desgastadas O Bueno Que marcan El paso del tiempo Por así decirlo Las primeras canciones If you love somebody Set them free If I ever lose my faith on you O la relativamente reciente Brand New Day Que abre el disco Éxitos Solistas Están llenos de guitarra funk Y de ritmos Electrónicos Otro clásico Reversionado Como se nos va la hora 8 y 55 A la noche Muy parecida a la original Pero si das cuenta También la base Tiene Tiene un golpe diferente Hace ¿No? Si prestás atención O comparás Tenés la posibilidad A las dos A la original Y a esta Notas diferencias No nos quedan muchas canciones Todavía de este disco Quedan un par más Para quedarnos Por último Con la que hemos elegido Para que suene Completo En este disco Obviamente La gente que laburó Para este disco Obviamente En sting En las voces El bajo El VG8 Y el sintetizador De guitarra Dominic Miller Y Rufus Miller En guitarras Daryl Jones En bajo Jerry Fuentes En guitarra Bajo Percusión Y coros BJ Cole Y Paul Franklin En guitarras Eléctricas Jason Revelo En piano Keeper Mark Eldridge En teclados Y la programación De las baterías Dave Hartley Y Don Blackman En los órganos Kenny Kirkland En teclados Danny Cuatrochi En el sin clavier Y los coros Martin Kirstenbaum En piano Teclados Y órgano David Sancius En teclados Kevin Huevo Webster En teclados Manu Caché Vinicola Yuta Etamri Y Mustafa Omar Hakim Josh Freeze Y Andy Neumark En baterías Mino Cinelli En percusión Chris Botti Guy Barker Y John Barclay En trompetas David Heath En flauta Martin Nightingale Y Richard Edwards En trombón James Boyd En viola Catherine Greeley Y Simon Fisher En violín Branford Marsalis El legendario Branford En clarinete Saxo y percusión Catherine Tickel En flautas Norprecámbicas Cian Bell En el chelo Bueno Y después La parte técnica Es una lista Larguísima De personajes Que han participado De este disco Como bonus track De este disco Vamos a poner un poquito La última Este disco trae 15 canciones Y trae una versión En vivo Grabada De la gira De este disco De este disco Mientras compartimos los últimos minutos de este segmento del disco en el túnel del tiempo aquí en túnel 57 el programa leyendo aquí el inbox de Facebook tenemos un mensaje del amigo Jorge Omar Rebagliati saliendo por la 93.5 de Álvarez 10 puntos dice Un gran saludo como comentamos al comienzo del programa hoy una nueva radio nos acompaña para traer esto de difundir la música que nosotros llamamos la música más interesante de la aldea global solo en túnel 57 nuestro eslogan de hace ya casi 26 años que estamos al aire desde aquel año 1995 donde comenzamos en la gran FM Signos en la zona de Munro del gran Cucho del recordadísimo y querido Cucho Sandalazzini y ahí comenzaba este viaje tunelero año 1995 que empezó con otro formato con solo dos horas de duración fue mutando transformándose creciendo musicalmente en cuanto a contenidos y desde hace ya nueve nueve años desde el año 2012 por diferentes motivos decidimos salir por nuestra propia emisora online nos cansamos un poco de lo que eran algunos manejos etcétera, 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 etcétera al no estar ya el amigo Cucho en la radio en este plano y ahí decidimos ¿por qué no hacer lo nuestro? lo que queremos hacer lo que nos encanta y ahí nació en un principio la radio túnel 57 con la idea de solamente emitir en cierta forma este programa túnel 57 la radio se prendía los miércoles la página de túnel 57.com.ar se prendía la emisión un par de horas antes para poner música y ya que la gente se vaya acomodando a escuchar terminaba el programa quedaban un par de horas más de música al aire y se cortaba la transmisión el programa en ese entonces ya llegó a durar tres horas y después al estar con la comodidad de nuestro propio espacio llegó a durar cuatro horas y ahora el horario oficial por ahora son cuatro horas veremos si por ahí en algún momento si tenemos la posibilidad de desdoblar el programa en dos partes tal vez llevarlo a dos días a la semana y no hacerlo tan largo o hasta tan tarde o meter alguna que otra cosa diferente estamos trabajando para este año o el 2022 ya que sea un nuevo año y que sea un nuevo año de un nuevo túnel 57 probablemente pero bueno cuando nació la radio allá por el 2012 nuestra propia emisora online primero solo este programa después fuimos mejorando algunas cosas técnicamente de lo que ya teníamos en nuestro trabajo de edición y de grabaciones que hacíamos y bueno llegó el momento de que con algunas modificaciones algunos aparatitos 24 horas de música todos los días 24 7 al aire túnel 57 la música de la radio y después de a poquito fuimos agregando programas tuvimos épocas con muchos programas épocas que los programas fueron bajando todo va como la economía del país algunas cosas mejoran después por ahí bajan después suben bueno ahora estamos en la etapa de ascenso nuevamente hace tres años nos mudamos a un nuevo estudio a una nueva locación más grande todo armado super pro un pequeño lujo que nos damos aquí para ofrecer un buen lugar a los diferentes programas y a la gente que quiera venir a hacer su programa esta radio cuento todo esto muchos por ahí ya conocen la historia o nos vienen siguiendo pero como tenemos nuevos oyentes hoy desde el 93.5 de Radio Álvarez está bueno por ahí ir de a poquito contando alguna que otra cosa para que vayan conociendo un poco lo que es túnel 57 lo que es nuestra pasión por la música por la radio por la comunicación etcétera etcétera momento final de este segmento ya lo hemos hecho hoy larguísimo 9 de la noche 3 minutos 21 a 03 de este miércoles 6 de octubre como siempre quien te habla de este lado Carlos Prings y como digo siempre hasta que consigamos algo mejor y más barato lo vengo diciendo hace 26 años bueno no hay nada más gasolero que quien les habla de este lado así que nada a toda la gente de Radio Álvarez un gran saludo anoten no sé cómo lo tendrían que agendar desde allá este teléfono para que nos lleguen los whatsapp pero el whatsapp desde aquí es 11 319 57 57 0 yo lo menciono así para que sea más fácil y suene bien el nombre de túnel 57 11 319 57 57 0 anótenlo agéndenos mándenos whatsapp desde Álvarez nada qué les parece si les gusta o no porque por ahí escuchan esto hoy y dicen qué nos pusiste rebagleate ahora sí momento de la última canción y momento de la última reversión del propio Sting de sus propios éxitos con The Police en este disco My Songs del año 2019 y un gran clásico de The Police infaltable recuerdo yo en las fiestas bueno cuando uno solía pasar música hace muchos años estamos hablando somos gente mayor aviso por las dudas nos quedamos con un último tema de Sting en este caso versionándose a sí mismo versionando un clásico propio de su época The Police de mazo cerramos este bloque el disco en el túnel del tiempo con Sting desde My Songs año 2019 clásico de The Police nueva versión Message in a Bottle S.O.S. 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 La música más interesante de la aldea global Solo en Túnel 57 Que tanto Joder ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!